Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Sí, en efecto, este día que iba a ser la última reunión del Consejo Nacional de Salarios, no se fijó el incremento salarial. El ministro de Trabajo informó que fue reformado el acuerdo ministerial vigente hasta el momento, dando un plazo hasta el 22 de diciembre para conseguir este objetivo, para permitir que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo en el incremento que regirá el salario a partir del 1 de enero del próximo año. Tenemos un informe. Esta era la última reunión del Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, de las tres que contempla el reglamento para fijar el incremento salarial que regirá a partir de enero del próximo año. Pero los empleadores y trabajadores llegaron con propuestas muy distantes. Los trabajadores venimos con la misma alternativa que hemos presentado, es decir, que el incremento al menos sea de 25 dólares. Y para conseguir ese incremento, plantean un mecanismo creativo, que aunque la ley establece uno solo al año, plantean hacerlo en dos momentos. Es decir, 12 dólares 50 del 1 de enero al 30 de mayo del 2022, y de ahí un segundo incremento de 12 dólares 50 más, partiendo, repito, de la propuesta presidencial. Pero esta aspiración de los trabajadores se contrapone con la propuesta del incremento salarial que trae el sector de los empleadores. Lo que la ley y la técnica determinen. ¿Cuál es la ley? La ley, el artículo 118 y la fórmula del acuerdo ministerial 185. Y en monto eso significa alrededor de dos dólares con 60 centavos de incremento a los 400 dólares mensuales en que actualmente se ubica el salario básico unificado. Este es un tema que debe ser tratado técnica y legalmente. Frente a la brecha existente y con el propósito de acortar la distancia entre las propuestas de empleadores y trabajadores para que lleguen a un consenso, el ministro de Trabajo reformó el acuerdo ministerial vigente que determina el 30 de noviembre como fecha tope. Que por esta única vez la fijación del salario básico unificado del trabajador en general para el año 2022 deberá realizarse máximo hasta el 22 de diciembre del año en curso. Serán tres semanas más para acercar posiciones y conseguir un consenso entre los dos sectores. Así las cosas, lo que esperan tanto empleadores como trabajadores es aprovechar este tiempo de 22 días que se extiende este acuerdo ministerial para encontrar un consenso. Y siempre, si es que no llegan a un acuerdo trabajadores y empleadores, será el ministro de Trabajo el que tome la decisión final respecto del incremento del salario básico unificado desde enero de 2022.